Bueno, fue un día bastante difícil, pensando en lo de mañana pues había que tener un límite, estuvimos ahí, mis coquiperos realmente fueron los excelentes, desde el principio al final en control de la carrera, y bueno también estuvieron ahí adelante en la fuga, así que estábamos tranquilos, el equipo fue el que pues nos sacó a flote, me mantuvieron con calma y tranquilo, fantástico, bueno la meta era controlar la situación, así como evitar sorpresas, Sí, era una etapa táctica bastante interesante, tener a Miquel Landa y a Sergio en la fuga fue importante, importantes en la clasificación general, pero también estaba alguien ahí como Matías Frank, Letour también estaba adelante, y ellos también son importantes en clasificación general, así que había que contener una posibilidad, no queríamos darle demasiado espacio. Y bueno, vamos a esperar entonces mañana, es una de las más difíciles del recorrido, ¿qué podemos esperar? Yo creo que sí, mañana va a ser una etapa decisiva, donde podemos ver a los candidatos meterse en la carrera, mañana sí que se va a ver. Mañana vamos a estar arriba y abajo, la bajada hasta Chambéry va a ser difícil, y es bastante truculenta, ya él ya lo vivió en Dauphiné, vamos a ver algunos que van a arriesgar bastante en la bajada, lo único.